Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, recibieron cuán grandes cosas habían hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Bueno, pues nos encontramos delante de nosotros a esta conclusión de su viaje misionero. El primer viaje misionero que Pablo había hecho con Bernabé, en nombre O, enviados por la iglesia de Antioquía, Antioquía de Siria. Bueno, hay algunas cosas que Lucas nos quiere dejar claras. Se supone que ese viaje misionero que les llevó por diferentes ciudades, llevaría un tiempo de un año, quizá un año y poco más. Y cuando tienen que decidir de volver, nos dice Lucas, que decidieron volver por el mismo camino. Si habéis mirado por curiosidad en algún mapa bíblico, algunas de nuestras Biblias tienen mapas al final, podemos ver que Antioquía, de donde habían salido, y donde ahora se encontraban, no era mucha distancia, pero los hermanos decidieron volver por el mismo camino que habían traído. Recordar que especialmente Pablo ha tenido conflictos, incluso en una de las ciudades lo apedrearon hasta que pensaron que le habían dado muerte, pero eso no le importó en gran medida, y decidieron volver por el mismo lugar. ¿Por qué? Nos dice Lucas que quisieron visitar esas iglesias, esos grupitos que habían establecido, y querían confirmar a la iglesia, a los creyentes, en su fe. Después que han hecho la vuelta, el viaje de vuelta, que también les llevaría semanas, sino quizás a un mes, llegaron a la iglesia que les había enviado, y allí dice que dieron un informe de toda aquella experiencia que habían tenido en aquel año de trabajo y de extensión del Evangelio. Un informe a la iglesia que les había enviado, que podemos ver y veremos más adelante lo importante que es. Bien, hay algo, o hay algunas cosas que creo que son importantes que nosotros tomemos en la experiencia de Pablo y de Bernabé y de aquellos momentos que se nos describen en el libro de Hechos. Lo primero que nos va a señalar en este ejemplo, en esta experiencia y que podemos ver en las cartas, es que el Evangelio es la proclamación de las buenas nuevas de salvación, y por todos los lugares, y a gente que no lo habían escuchado quizá, u otros que no lo tenían, anunciarles que la salvación es en el Señor Jesucristo. Que si el hombre y la mujer busca el arrepentimiento de sus pecados, y pone su confianza en Jesús, serán salvos. El Evangelio que dice que el Señor Dios ha establecido perdón de pecados, para todos aquellos que crean en el Señor Jesucristo, su Hijo, que Él envió. Este es el Evangelio. Y esto es lo que en primer lugar, Pablo y Bernabé hicieron en aquellas iglesias, en aquellos lugares o ciudades, que por primera vez estaban escuchando aquella buena noticia. Pero, nos dice, que el arrepentimiento y la fe, la predicación del Evangelio, no era suficiente. No es necesario, para salvación, ninguna otra cosa, sino Cristo. Pero, después de haber escuchado el Evangelio, hay algo más que hacer. Por eso nos dice, que decidieron volver por el mismo camino, para confirmar la fe de los que habían creído. Y nos dice, por ejemplo, nos señala en el versículo 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, es decir, en aquellos lugares donde los creyentes se habían convertido, se establecieron iglesias. Por eso es importante que nosotros señalemos, que la conversión y la salvación no es individual, y que los creyentes no son independientes. No es que fue Pablo predicando el Evangelio, y que luego cada uno fuera en sus diferentes lugares y maneras de vivir, sino que ya nos está dando esta narración, que es una descripción histórica, que los creyentes que se habían convertido en los diferentes lugares, se reunían ahora como iglesia. Algo había cambiado en su manera de vivir, en su trasfondo, que pensaron y vieron la importancia de vivir en comunidad. Los detalles ya los podemos ver en la primera iglesia, que se estableció que fue Jerusalén. Lo hemos podido ver también en esa segunda iglesia, primera entre los paganos, que fue la iglesia de Antioquía, de donde venían. Pero es importante que tengamos claro que no es que uno se convierte y ya está, y que la relación es independiente de uno con el Señor. Tenemos que ver cómo Pablo y Bernabé deciden visitar aquellas iglesias, y ver de lo que era necesario enseñar e instruir. El Evangelio es importante y necesario que se predique. Tenemos la tarea, lo hemos dicho ya varias veces, de ir al mundo y predicar el Evangelio, y que es una tarea de todos los creyentes, y específicamente de aquellos que el Señor toma a su servicio. Tenemos que ir a las naciones, con las buenas nuevas de salvación. Pero cuando llevamos el Evangelio, tenemos que dar más, y tenemos que animar a la gente para que se reúna en congregaciones, en grupos, para que cada piedra que ha sido redimida sea parte de un edificio. No leáis el Evangelio simplemente como la buena noticia para ti, independiente de todo lo que es la vida con respecto a los demás. Pero no es esto suficiente. Nos dice Lucas, que bueno, fueron, predicaron el Evangelio, la gente se convirtió, y que allí se formaron iglesias y grupitos, pero es necesario que esas personas que han puesto su fe en el Señor Jesús sean confortadas, o que puedan buscar el fundamento, fundamentar esa fe. Por eso es que dicen, bueno, tenemos que volver, pero, ¿qué habrá pasado con estos hermanos que creyeron en Antioquía de Pisidia? o en otros lugares, como en Iconium, o en Listra. No. Lo que vamos a hacer, Pablo y Bernabé deciden, es, vamos a ir volviendo por estos lugares, y nos dice el orden, inverso, de cómo los discípulos, los apóstoles, volvieron por las otras iglesias para confortar o confirmar los ánimos. Versículo 22. Uno podrá pensar, quizás tú, podrás pensar, bueno, llegó un día en donde alguien, de alguna manera, te predicó el Evangelio y tu vida cambió. Estabas en tus propios caminos, como nos dice aquí, en los caminos de tus propias decisiones, pero te diste cuenta de que eran caminos que te llevaban a la perdición. y entonces algo pasó en ti por aquel mensaje que escuchaste en una iglesia, quizás con un folleto, quizás escuchando a alguien en la calle, quizás leyendo un libro, quizás a través de internet, y conociste el Evangelio y tu corazón cambió, naciste de nuevo. Y damos gloria al Señor, eso es lo que es el Evangelio, aceptar a Cristo como tu Salvador de tus propios pecados. Pero, vemos que uno no es llamado para seguir en su propia dirección y sus formas, sino que buscamos aquellos que comparten la misma fe, compartimos el mismo libro, compartimos el mismo Señor, y la misma presencia del Espíritu. Y por tanto, buscamos la vida de comunidad. Los creyentes en Jerusalén se reunían como iglesia, en Antioquía se reunían como iglesia, y así fue apareciendo en los diferentes lugares. Si has creído en el Señor y crees que tú puedes servir al Señor y honrarle de manera independiente, individual, en tu casa, a tu manera, sin dar cuenta de lo que están a tu alrededor, te estás equivocando. Este no es el mensaje de las Escrituras. El mensaje de la Palabra de Dios de principio a fin, y en particular esas cartas que Pablo escribía a iglesias, es que tu fe es tuya, es una relación personal y directa con el Señor, pero que debes de compartir con otros hermanos para que el mismo templo del Espíritu se edifique para la gloria del Señor. Iglesias. Pero no es únicamente esto. Si se nos dejara solamente nuestra fe, algo faltaría. pudiéramos pensar que en nuestra iglesia predicamos constantemente la salvación por la fe, la salvación por la fe, salvación en Cristo Jesús, perdón de pecados, y que constantemente estuviéramos trayendo domingo tras domingo el mensaje que podemos ver quizás en Juan 3, 16, o en tantos otros que anima a la gente a venir a Cristo. Pero no es suficiente. No nos podemos alimentar de la predicación del Evangelio en conversión y en arrepentimiento. Nos dice la Escritura que nosotros tenemos que enseñar todo el consejo de Dios. Que si bien hemos creído en Cristo necesitamos que esa fe, ese creer que está en nosotros sea confirmado, fundamentado, fortalecido. Quizás en la niñez tú escuchaste el Evangelio. Quizás después de unas circunstancias de poder venir y leer durante una temporada te rendiste al Señor Jesucristo. Te dejaron un folleto que te hablaba del pecado y que te hablaba del remedio para el pecado que era Cristo y cómo tenías que poner tu confianza en Cristo y tú lo aceptaste y lo seguiste y ya está. Pero no está ya. Es importante que eso que tú has recibido lo fortalezcas. Por eso Pablo dice tenemos que ir a las iglesias y tenemos que fortalecerlas. Tenemos que confirmar los ánimos. Fijaros cómo una iglesia es fortalecida o confirmada. Lo podéis encontrar en muchos otros lugares pero el libro de Hechos ya no lo está describiendo. Pablo y Bernabé vuelven a las iglesias y dicen que confirmaron los ánimos. Aquí lo que podemos ver es la ayuda emocional. Bernabé era especialmente bueno en esto. Si miráis por ejemplo en el capítulo 11 cuando él llegó a la iglesia de Antioquía por primera vez enviado por quien era el hijo de consolación dice 11 versículo 23 este Bernabé cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Si vemos claro un don en Bernabé era el Bernabé el hombre que podía animar confortar y fortalecer y aquí lo podemos ver en su capacidad Bernabé y Pablo yendo a las iglesias para fortalecer el ánimo bueno uno piensa quizás tú piensas que te conviertes al Señor y que los problemas desaparecen pero en realidad no desaparecen están ahí y que incluso hay conflictos nuevos que aparecen en tu vida antes no tenías problemas con tus vecinos y con tus amigos pero ahora que ha cambiado tu corazón y que ya es distinto tus amigos y tus vecinos no te entienden quizás se acerca a tu marido o tu esposa y te dice ya no eres la persona con la que yo me casé y ven tu cristianismo y tu fe como algo aburrido y como algo gris y distinto y es verdad has cambiado surgen unas dificultades unas tensiones que antes no estaban si te has atrevido a decir en la calle o en tu trabajo que eres creyente y que crees en el Dios de las Escrituras la sonrisa burlesca quizás de desprecio en algunos casos te alcance o puedas escuchar en algunos corrillos de la universidad o de tu colegio que puedan decir este es protestante o estos creen todavía en el absurdo de la religión y tantas otras cosas modernas que se nos dicen por tanto hay conflictos y uno pensaba yo me iba a convertir al Señor y pensaba que la iba a ir a ser fácil pero no la vida la vida del creyente no es fácil bueno hemos tenido conflictos del trabajo quizás de nuestras propias tentaciones de nuestras cadenas con los vicios adicciones y uno se convierte y todo eso desaparece voy a perder el apetito por las mujeres si lo tuyo eran las mujeres o por la droga si eran las drogas o la pereza si es que era la pereza pero no te has convertido y la tentación sigue arraigada y constantemente el diablo te envía a dardos diciendo ven aquella vida antigua que tenías y que era tan divertida nuestra fe es poderosa nuestra fe en el Señor Jesucristo nos salva y nos da vida eterna pero podemos ver que hay mucha aflicción muchos conflictos que afrontar por eso Pablo dice a la iglesia a los creyentes que se han convertido al Señor hay que confirmarlos en el ánimo hay que darles ánimo nuestra iglesia por tanto si es una iglesia que ha sido recibida o aceptada o como hemos cogido el evangelio por la obra misionera de otros no solamente se tiene que convencer o satisfacer con la predicación del evangelio sino que tenemos que estar animándonos mutuamente y constantemente necesitamos que nuestro ánimo sea fortalecido pero fijaros también lo que nos dice en segundo lugar que les tenía que exhortar y tenía que quizá encaminarles en alguna enseñanza o doctrina dice versículo 22 confirmando los ánimos de los discípulos exhortándoles a que permaneciesen en la fe bueno la escritura y las cartas esto es importante que lo tengáis en cuenta cuando se habla de fe en estos contextos puede significar dos cosas y quizá las dos cosas a la vez por una parte exhortar en confirmar esa fe es la relación con el Señor la fe es lo que nos vincula a Cristo es lo que nos hace descansar en Él y en su obra y eso es decir sigue confiando en Cristo sigue descansando en Él haz todo lo que sea necesario para que tu unión con Cristo no se quiebre y no se dañe puede ser que se refiera a esto pero también puede ser en segundo lugar que la fe sería el compendio de enseñanza y de instrucción hemos descansado o hemos confirmado esta fe y lo que está hablando es una especie de doctrina de compendio de enseñanzas que Pablo y Bernabé estaban introduciendo y que luego él Pablo hablará en sus cartas el compendio de la doctrina apostólica que ha sido anunciada y que podemos ver en diferentes lugares Colosenses por ejemplo nos dice 4-6 que tenemos que ir a ella constantemente en lo que nos ha enseñado incluso nos dice lo que ha recibido aquí o lo que tú has tenido en una carta tienen que leer los demás para que podáis ir conociendo lo que yo os he enseñado quizá entonces lo que nos está diciendo es que Pablo y Bernabé quisieron ir a aquellos lugares donde la gente se había convertido y se habían establecido células grupos iglesias para poder confirmarles en el ánimo no os rindáis seguir adelante no os dejéis asustar por las dificultades manteneros bien y con el gozo y la ayuda espiritual que era necesaria exhortarles a permanecer en la fe la fe que nos ha traído a la salvación es la fe que nos va a mantener vinculados a Cristo y aquello que nos va a hacer descansar en las enseñanzas necesarias para nuestra vida y nuestra alma y tenemos que animarnos a exhortarnos para que podamos seguir en ello no penséis que uno vive porque come bien una vez vosotros sabéis que nuestro organismo funciona porque comemos regularmente y que tenemos que tener una disciplina a la hora de traer alimentos a nuestro cuerpo de las vitaminas necesarias para que nuestro organismo se proteja se cuide y crezca si es que todavía uno es joven la fe tiene que hacer esto mismo no es simplemente que un día posiste tu fe en el Señor Jesucristo y ya no te hace falta más la fe no es una pastilla que se toma una vez en la vida tenemos que tomar el alimento por medio de la fe todos los días de nuestra vida ¿qué es lo que crees? ¿es la doctrina que tienes en tu mente y en tu corazón esencial? ¿sabes todo el compendio todo el consejo de Dios que es adecuado para tu crecimiento? hay cosas que son importantes que tú sepas no solamente que Cristo vino para salvar sino por ejemplo que Cristo vendrá otra vez en poder y en gloria no es únicamente suficiente que Cristo sea salvador tienes que saber que Cristo es Señor de tu vida tienes que saber cuál va a ser el comportamiento o la ética cristiana el fruto del Espíritu tienes que saber que cada creyente tiene unos dones que tiene el deber de aplicar y de vivir a lo largo de su vida por tanto Pablo tuvo que llegar y decir hermanos vosotros que se habéis convertido aquí en Listra por ejemplo es necesario que ahora profundicéis en vuestra fe profundicéis en la doctrina o en la relación con el Señor adelante seguir firmes pero también nos dice en tercer lugar en este fundamentar o fortalecer a las iglesias que había que darles avisos dice exhortándoles a que permaneciesen en la fe y además diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios lo que es sorprendente en estos versículos es que Pablo fuera a aquellos lugares y les dijera es necesario que no está diciendo es posible que pudieran venir algunos conflictos y persecución por causa de tu fe esto sería acertado es posible pero Lucas describiendo la tarea de Pablo y Bernabé en aquellos iglesias dice es necesario que a través de la tribulación la historia nos dice y os dice a cada uno de vosotros que por causa de tu fe posiblemente tendrás dificultades esto lo nos dice la historia cada vez que miréis una iglesia que ha nacido un creyente que se ha convertido podréis ver que ha habido dificultades en el tiempo de hoy hay muchísimos creyentes que están sufriendo por su fe y esto tenemos que decir es posible que nos ocurra pero cuando nosotros vemos todo el plan de salvación todo lo que es de vida de iglesia lo que Pablo está diciendo en aquel momento y nos enseña en otras cartas es que es necesario que la tribulación sea parte de nuestra vida para completar y fortalecer nuestra fe si nosotros queremos tener armas fuertes y firmes hay que golpearlas contra el yunque con el martillo día tras día nuestra fe no es simplemente algo que está ahí que aparece sino que hay que templar en medio de la prueba si queréis una fe fuerte si queréis un vínculo cercano al Señor tenéis que tener pruebas dificultades y tenéis que resistir las pruebas y las dificultades no se va a saber si vuestra fe es genuina y verdadera si la tenéis en cama todo el tiempo si tenéis una fe dormida en el reposo del hogar no vais a saber si simplemente es una espada de plástico o una espada de acero templado tenéis que golpear con vuestra arma la fe es necesaria que vea las pruebas y las dificultades nuestra iglesia no ha sido llamado al conformismo o a la conformidad y tú si eres creyente no estás para esquivar constantemente las dificultades del enemigo sino que templar tu fe para poder resistir los ataques del diablo que habrán de venir y cuando tú salgas de las pruebas vencedor podrás gozarte en esta fe y en esta salvación por eso Pablo y Bernabé tienen que ir a las iglesias creyentes que se han convertido que no llevaban sino unos pocos meses y decirles ya tenéis la fe tenéis la salvación tenéis que fundamentaros en la doctrina y en la enseñanza en la relación con el Señor pero tenéis que resistir las pruebas van a venir conflictos pero tenéis que vencer en medio de ellas es necesario traer este mensaje a las iglesias y la iglesia de Ciudad Real nuestra iglesia necesita escuchar esto también hay dificultades para tu vida y hay dificultades para la vida de la iglesia estamos dispuestos a vencerla es necesario que hagamos cara al enemigo que salgamos a la calle que pongamos a trabajar nuestros dones que golpeemos con la fuerza del puño o de la fe de la espada del espíritu que es su palabra y en cuarto lugar nos ofrece ayuda práctica dice que fueron por todos aquellos lugares y establecieron ancianos constituyeron ancianos en cada una de esas iglesias podemos ver que las iglesias eran grupos que se hacían en diferentes lugares un grupo de creyentes y que en aquellos lugares los creyentes se reunirían recordarían lo que Pablo estaba diciendo empezarían a escudriñar el antiguo testamento intentando recordar lo que se había dicho acerca de Cristo e incluso con el tiempo empezarían a recibir cartas y escritos de Pablo que les exhortaba las diferentes doctrinas pero la iglesia necesitaba algo más todavía necesita una estructura necesita una organización no solamente lo que es la fe y el espíritu sino que se necesitaba algo que estructurara y que fortaleciera por eso Pablo dice que tiene que establecer o que estaba estableciendo ancianos la palabra que se utiliza aquí de presbítero anciano o líder si leéis en el capítulo 20 por ejemplo en el versículo 17 se compagina se une por ejemplo con la palabra de supervisar que es epíscopos o obispos que se utiliza hoy en día o de pastorear con el sentido de trabajo pastoral por tanto estos ancianos que Pablo dice que había que establecer en las iglesias eran aquellos obispos o aquellos supervisores o eran aquellos que pastoreaban a las iglesias es importante muy importante que entendamos que nosotros no nos movemos meramente por sentimientos o emociones lo que nosotros podemos sentir en cierto momento sino que debe de haber una organización y por tanto debería de haber líderes como los ancianos debería de haber gente que supervisa el crecimiento espiritual de los creyentes etc habría que ver como se eligieron aquellos ancianos no nos da detalles aquí algunos suponen que esos ancianos vendrían de otra iglesia quizá Pablo estaba introduciendo ancianos de otros lugares o que quizá por la bendición del Señor en pocos meses empezaron a destacar algunos hombres en medio de aquellas congregaciones que podían tomar la responsabilidad no importa si ya en ese momento había hombres capacitados para tomar el lugar o que vinieran de otro lugar y que Pablo los establecía podemos ver en otros sitios de sus cartas de qué manera estos ancianos eran elegidos tenían que ver si tenían dones tenían que ser reconocidos y vistos por la iglesia tendría que haber una aceptación general de la congregación elegidos por ellos apoyados etc pero aquí lo que nos interesa y que es importante es uno no hacía lo que bien le parecía eran convertidos era necesario que su ánimo estuviera alto el gozo de estar con el Señor y su fe templada y firme dispuesta a afrontar las dificultades que pudieran venir en el futuro pero también es necesario que las iglesias que se habían establecido tuvieran los ancianos que pudieran supervisar y guiar aquellas congregaciones y para ello se tienen que buscar las personas más adecuadas que mejor puedan estar para el bien de la iglesia y más cercanas al Señor tenemos que ser muy exigentes con los ancianos del pueblo de Dios hay más porque nos dice que después de dar estas instrucciones de fortalecer y establecer los ancianos se encomendaron al Señor a la oración con ayuno volver otra vez a los 14 capítulos que hemos leído y si hacéis una revisión rápida pero profunda de todos los capítulos y de todos los lugares donde se establece el Evangelio podréis ver la importancia de la oración es necesario orar por mucho que nosotros hagamos de estrategia y de fórmulas si no hay una comunión directa con el Señor y no hay una recomendación una rendición a las bendiciones y a la mano del Señor nada podremos hacer traerme buenos hombres y mujeres traer la doctrina más adecuada mantener el ánimo más alto y no conseguiremos lo suficiente si no somos una iglesia que ora y tenemos que tenerlo en cuenta todos los días de nuestra vida es importante y es esencial principal que el Evangelio sea predicado y que los creyentes se mantengan firmes y en alto pero si creemos que esto sea así tenemos que endulzarlo o salarlo con la oración constante en nuestras casas individuales como familia y en la oración en la iglesia en cada culto y en reuniones especiales si no hay oración si no nos encomendamos al Señor como Pablo hace en aquellas iglesias vamos a dejar una laguna vacía que puede ser tomada por el enemigo lo que nos dice aquí de que fueron encomendados al Señor es importante y con esto terminamos Pablo dice o piensa nos tenemos que marchar estamos solamente aquí de paso hemos estado unos meses aquí predicando el Evangelio aquí y allá diferentes circunstancias el Señor nos ha bendecido muchísimo el gozo que se va a transmitir después en Antioquía es claro hemos venido aquí y os estamos conformando y exhortando venga a seguir adelante pero nos vamos a marchar los encomendamos al Señor tenéis que seguir al Señor las iglesias son independientes hace años por el apoyo de otras misiones y de otras iglesias el Evangelio fue establecido aquí pero bueno esos vínculos quizá desaparecen en parte abrimos obra en otros lugares y el liderazgo puede estar cambiando incluso cada uno puede poner su énfasis doctrinal en diferentes cosas Pablo no va a estar allí toda su vida se va a tener que marchar en las manos de quien lo vamos a dejar no únicamente en las manos de los ancianos que son parte de la congregación Pablo lo que dice oramos para que seáis encomendados al Señor nuestra independencia como iglesia nuestra capacidad soberana a la hora de decidir por cosas prácticas está vinculada fuerte y firmemente a la obra del Señor la iglesia que aparecieron en aquellos lugares como en Listra o en Derbe serían iglesias independientes de Antioquía e independientes de Jerusalén pero no independientes del Señor estáis en sus manos para todo lo que pueda significar es verdad que habría vínculos espirituales el capítulo 15 si leéis en el capítulo 15 versículo 36 dice después de que habían pasado un tiempo en la iglesia de Antioquía después de su viaje y después de Jerusalén dice después de algunos días Pablo dijo a Bernabé volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están palabras hermosas después de un tiempo dice Pablo me preocupo quiero ver vamos a ver cómo están nuestros hermanos convertidos hay una vinculación hay unos lazos que no van a desaparecer todavía tenemos lazos con Iglesias en Thornton Heath o en otros lugares de Inglaterra que hace treinta y tantos años oraron y trabajaron para que se hiciera una obra aquí donde ahora nos encontramos los vínculos seguirán y es un vínculo de relación espiritual no de dependencia los unos con los otros sino de querer saber cómo están nuestros hermanos pero en las manos de quien estamos es en las manos del Señor y eso es lo que nosotros tenemos que buscar cuál es nuestro énfasis y cuál es nuestra inclinación cuáles serán nuestras características nuestras peculiaridades tú que vienes con ciertas enseñanzas otros que hemos nacido en este contexto todo lo que el Señor te ha hablado a través de tus lecturas y de tus meditaciones en la palabra lo traemos juntos y formamos lo que es nuestra estructura de Iglesia pero después de ser todo lo que somos y de hacer lo que hacemos nuestra manera de evangelizar a la gente que vamos a apoyar en la obra misionera en las actividades que hacemos en la ciudad nos forman lo que somos el cuerpo de Cristo la Iglesia en Ciudad Real en la calle Santa Teresa pero encomendados al Señor que sea el Señor el que nos bendice que sea el Señor el que nos protege que sea el Señor el que nos dirija ya no voy a estar con vosotros dice Pablo y la despedida que hace por ejemplo a los ancianos de Éfeso en el capítulo 20 es especial pero dice pero estáis en las manos del Señor que sea el que os guía y sea el que los protege no hagamos nada hermanos no hagamos nada que por un instante nos traiga el riesgo de que el Señor se separe de nosotros no tomemos ningún camino donde no tengamos la certeza de que el Señor nos va a acompañar y nos va a fortalecer nos podremos separar y podremos romper lazos con mucha gente si hay hombres y mujeres que nos estorban pues habrá que quitarlos del camino nadie es esencial si hay algún laxus en nuestra doctrina o alguna falta en nuestro liderazgo tendremos que buscarla pero lo que es esencial en nuestra vida de iglesia es que estemos dependiendo todos los días en todo momento para toda obra y palabra que pronunciemos en la bendición y en la gracia de nuestro Señor no es suficiente la fe no es suficiente la conversión es necesario el crecimiento la fortaleza y el servicio es esencial que en nuestra iglesia haya oración es importante que sepamos que estamos dependiendo de la gracia de nuestro Dios Amén Amén